¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a volar por el nuevo mundo que acabamos de crear! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar por el nuevo mundo que acabamos de crear! ¡Vamos a volar por el nuevo mundo que acabamos de crear! ¡Vamos a volar! 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 ¿Por qué me muevo sin parar? Y mis pies parecen que quieren volar Con música yo quiero vivir Con música yo quiero decir Que tú has de ser mi corazón Es el rock del amor Rock del amor Rock del amor Rock del amor Todo lo que me quiere pasar Si escucho una guitarra sonar Mi corazón parece saltar ¡Vamos a bailar! Se terminó lo que hace de hoy Todos nos sentimos mejor Porque mañana no habrá que estudiar Mañana es día de julio Hoy a domingo los invitaré En casa tendré diversión ¡Viene Pabla! La semana para descansar La escuela podrá olvidar El sábado y domingo El sábado y domingo Venga conmigo Venga conmigo Venga conmigo Venga conmigo Vamos a bailar los dos juntos al ritmo de flor ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! Mientras en mi casa todo se ven bien o qué tal Si el mundo con el ritmo de mar que te ha hecho tal Yo prendí mi radio y nadie despegó qué tal Qué tal Puebla, mi cama de puertas, todos despertarán Rock and roll, tú prendes mi fuego Rock and roll, tú prendes mi fuego Rock and roll, tú me haces prisas Rock and roll, tú llores y sonrisas Rock and roll, rock and roll Rock and roll ¡Los retos en Puebla! De eso yo soy el jefe No es verdad aquí mato yo Si se gasta en una broma Adivine quién pagó Yo la más inteligente, soy el campeón Pero si hay algún problema, lo resuelvo siempre yo Hey, 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 ya llegó la banda La misma mejor, después el terror Hey, 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 ya llegó la banda Yo si te quieres unir, te vas a divertir Yo soy el más importante, no es verdad, este soy yo Cada uno para todos, todos juntos en la unión Si caís en un apuro, sin saber a quién te amar Brinca fuerte, brinca fuerte, brinca fuerte, brinca fuerte Brinca fuerte, brinca fuerte Y te iremos a salvar Hey, 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 ya llegó la banda Este barrio está mejor, menos menos el terror Hey, 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 ya llegó la banda Si te quieres unir, te vas a divertir Hey, 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 ya llegó la banda Y si te quieres unir, te vas a divertir Hey, 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 hey Ya llegó, ya viví, ya ya llegó Si escondes este disco, disco, bailarás conmigo Si llevas este ritmo, ritmo, desenloquecido Después regresa ya en la pista, regresa la fiesta Y se hace todo lo que puedas, no hay nada que te pueda parar Haremos mucho ruido, ruido, es muy divertido Se acogará su rito, rito, y empezar de nuevo Si quieres estar a su lado El que esperas de aquí, venga cualquier movimiento Verás que cuando se acercará No te esperas que si te asomá, no hay nada que te pueda dar Si escondes este disco, disco, bailarás conmigo Si llevas este ritmo, ritmo, desenloquecido Después regresa ya en la pista, regresa la fiesta Y se hace todo lo que puedas, no hay cualquier movimiento Y se hace todo lo que puedas, no hay nada que te pueda parar Yo, el muerto en la herida Un traloc, sin manecillas, una tarta se infirma Tú, me tomaste del amado Y si te hago muy extraño, el amor nos atrajo Tu amor, hoy sé lo que es vivir Tu amor, no me alberá sufrir Tu amor, el ritmo a sonreír Tu amor, hoy quiero ser feliz Tú ha cambiado, solo tu amor Tú, me alberá sufrir Ahora que se va a huesar, estando todos acostados Un cuerpo incendió, un jardín regalado Que se creía calzado, y el que se decía Amor, dejó salir de tu humanidad Hacharrió en su habitación A uno se le ocurrió, para el lado encima de la cama Estando sobre el cocho, salió bailar en la almohada Al ratito le preguntó, que si te serás una bobada Como no le contestó, dijo, vaya chica maleducada Cuando muestras llorando, baila con el mágico Mueve la cabeza delante, hasta que no puedas más Ven y baila con los locos Que se rompe el mágico Y cuando limpiara, abriendo los closets No sabiendo que iba a encontrar Un plano redondo, pensé Que será lo primo, y de pronto Sé que me espanté, mi labio mordí También te diré que hasta un falto Y yo no tengo rato No probamos soneros Y por cierto, no estaba contenta con algo Que nada me hizo reír Plenamente oí, tan cerca de mí Me dijo que fue algo así Que hay que cantar, que hay que bailar Y no pasa nada, pero hay que arriesgar Juntos, escases de baile Comienzo de juego, y de pronto Oh, magia, que a mi vida llega No imaginaba así Verde ya Viene otra cosa Cuanto El mundo era mejor La felicidad En la carrera Tú Todos somos Lo mejor del mundo Todos somos Lo más sucedable Se acerda No Ay, Sonny ¿Quién es esa niña que está ahí? Ven, ven, ven Se llama Sandy Dicen que es bienaventada Y si no sonar la onda Chánse, y la dejamos entrar En la pandilla de las panteras negras ¡Un, dos, tres! ¡Yeah! Oye, tú, tú, cómo te llamas? Sandy Sandy Tontales Para servir a Dios Y a usted Es el primer año que estás en esta escuela, ¿verdad? Bueno, sí, es que nosotros somos de Puebla, pero a mi papá lo trajeron a trabajar aquí a la capital Ay, ¿qué te parece tu nueva escuela? Ay, me encanta, está buenísima Bueno, yo la verdad iba a entrar al sagrado corazón de Jesús Pero mi papá y la madre superiora tuvieron una dificultad por culpa de mis zapatos de charol Ay, ¿por qué? Ella insistía en que los chicos iban a verme los calzones en el reflejo de los zapatos Ay, guau, ¿en dónde se consiguen zapatos de eso? Oigan y los chicos van a la escuela Ay, les hacen unos codos y no se gastan un peso aquí Prefieren ahorrar y tragárselos que preparan pa' hola Oye, Kiko, te cambian media de sandía por una torta de frijones Me trago una de tus sandías y me muero Las has de haber tenido fuera del refrigerador por ahí de semana santa, mano Mira, hay en el seco Oye, ¿por qué andar rondando el baño de mujeres, eh? A ver, andar entrado con alguna nena Ay, con una de las niñas que conocemos desde el kindergarten, no creo ¿Qué pasó, mi checo? ¿Qué haciéndome? No, también, maquico Oye, ¿qué no viste? Alguna nueva nena por ahí Las mismas viejas con las que ya se nos hizo a todos ¿De dónde te fuiste de vacaciones? Estuve en la playa casi todo el verano Ay, sí conociste nuevo material Ay, conocí a una de esas poblanas que jalan para eso ¿Qué quieres decir que te dio chance? ¿Que tú no piensas en otra cosa, Memo? Ay, pues no, mano Cuéntanoslo todo detalladamente Verás quiénes saberlo El verano se terminó El verano que pronto pasó Y estaba loca muy Me rotaba y no resistí La vista que en el día empezó Por la tarde el amor se volvió Bueno, bueno, bueno Cuéntanos, cuéntanos Cuéntanos, cuéntanos Si te llego a la vista Ah, 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 ah Yo con mucho miedo, mi mano se volvió Y si miramos, seré perfecto Entonces dijo que me quería Ella sabía vivir en la gracia La vista que en el día empezó Por la tarde el amor se volvió Cuéntanos, cuéntanos Si te llego a la voz Cuéntanos, si te llego a la voz Cuéntanos, ¿a poco ya sabes tocar la guitarra, mano? Ah, pues estuve tomando clases Durante las vacaciones Viste, sabes, el diablo con vestido azul La consentía al profesor Sí, la que sea ¿Si tiene el mundo por alguna parte? Ah, pues cándanos y una rola Elvis Para ustedes Amor primero El grande Debe metes En la radio oye una canción La cabeza que por atrás me dio Era un ritmo que volvó para mí Y aunque no lo escuche nunca más No olvido ya que me he vuelto Porque esa melodía me recuerda Cuando yo me enamoré Amor primero El más sincero Mi corazón Supo componer una canción Que hablaba de amor Decimos Sí Regresa a mí Oh, regresa a mí No te vayas más No debes olvidar De que lo que hay en tu voz De un corazón Es solo para ti ¡Fede mi amor! Ta,ute mi amor Te extraño más te aro! ¡Fede mi amor te extraño más te aro que presa! Freddy, mi amor, ya por día escribiré Y mientras lo fueras, lo tenés a mi lado Y mándame cartas, libro que otro regalo Y los aretes, vestido borrado Freddy, mi amor, Freddy, mi amor, Freddy, mi amor Tus cartas y acondía, me llena de ilusión Tienes malas, pobre mía, la mía no es mejor Hay a todos tus regalos, el amigo está vaciado Está chico y es barato, así que eres amarrado Freddy, mi amor, Freddy, mi amor, Freddy, mi amor Seguí, mi amor, Freddy, mi amor Seguí, mi amor, Freddy, mi amor Voy a poner dos antenas y un nuevo mundo Camones de rayos y yo carurador Con sus señas en las ciudades, volados sobre las calles Rápido analizando, es todo el cielo, mandados al rebelde Eh, 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 eh El rebelde no tendrás silenciado ¡El rebelde! ¡Uy, rebelde! ¿Soy el rogador y en tución para el lleno? ¡El rebelde! ¡Uy, rebelde! Seré el mejor ¡Ay, ay, ay, ay! Y el rebelde ¡Viva! 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 Que me asusta el que vayas a cambiar No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós. ¡Te amo, Dani! El banca quedó vacía, de todo el salón no hay nadie más. Adiós a la escuela, en ella me sueño siempre, dejo aquí recuerdos, me llevo una ilusión. Es posible que mañana los problemas se hagan cambiar, tus amigos, tus hermanas, te dirán que ya no eres la misma. Es verdad que con dos años es la vida de otro color, te haces ser responsable y tal vez te olvides a quien soy. ¡Gracias! 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 Se me olvida si me ves Solo tú, solo yo 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 No sé si pudiese, que era aquí enamorada Que era aquí enamorada Todas mis amigas nos observan si me invita a bailar Ellas son curiosas, se preguntan si es mi novio ya Yo no sé qué decir, solo sé que soy feliz Solo sé que soy feliz Ojos en piel, si se le ve muy bien Ojos en piel Y con los tiempos hay mucho de piel Es chica, solo te acudiré Ojos en piel Ojos en piel Ya sé la canción y llora y no será panamá Es la más bonita y me diste los patines bailar Yo no sé qué debo hacer Si me debo enamorar Si me debo enamorar Ojos en piel Ojos en piel Pues si se le ve muy bien Ojos en piel Y con los tiempos hay mucho de piel Las chicas, solo te acudiré Las chicas, solo te acudiré Ojos en piel Ojos en piel Ojos en piel Pues si se le ve muy bien Ojos en piel Ojos en piel Amor para ti, amor para ti, amor Amor para ti, amor para ti, amor Amor para ti, amor Amor para ti, amor No, no, no No, no, no Calle en esa forma en que caminas Que me hace sentir Que me puedo morir Oh, me pongo mal Me pongo mal Islos Calle en esa boca Que me quiza Siempre aparece O en mis fantasías Calle en esas cosas Que me dices Que me hacen temblar Y no me dan tu fuerza Oh, me pongo mal Oh Oh, me pongo mal Oh Oh, me pongo mal Oh, me pongo mal ¡Suscríbete! 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 Un día más que la tarde Que tardes, rápidas en gimnasia Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya no me canso el tiempo para el café No sé, ya todo tengo, la cosa es acelerar Acelerar, acelerar Acelerar, acelerar Acelerar, acelerar 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 No salgo a pisa, ya solo a las de Me canto mi camisa Me ayudo, pueblo. Acelerar, no seré más yo perdido darme el sol. Voy a crocarlo, sin alegría que me quiera darme el sol. Acelerar. Acelerar. ¡Suscríbete! 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 Seguro Escuchemos todos Los que quieran ser un vacío Yo tengo La solución Recuerdo En mi vida Algo Que me lo digo No me decía No me decía No me decía Lie del barrio Lie del barrio La yeah Y no hay Un salto para atrás Un paso a la derecha De quecha De la ruedilla Y a pie de la calle El barrio es verdad Y a pie de la larger En mi fantasía estoy prisionera Así nadie me puede ver Dimeción escondida, casi desconocida Vigilándolo de muera, esa es Diciendo con la vida, ya la vida es finita Así nadie me va a trazar Sus sensaciones en las paredes, ni puedo separarte Bailen, bailen, sacud Bailen, bailen, sacud Hoy me fui caminando, mi casa sin gana Cuando un poco pasó a molestar Y en sus ojos vi que el monobitar Su cuerpo me alcanzó, con la de incensión Me va a dar un ser y todo el revedor Desapareció, que ya no sé qué pasó Bailen, bailen, sacud Bailen, bailen, sacud Y un salto más para atrás Y un paso a la derecha Y las caderas y las rodillas y las radillas y las caderas Y hasta que salgan Ah, ah, ah Esos todo es para hoy Ah, 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 ah Bailen, bailen, sacud Bailen, bailen, sacud Bailen, 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 bailen Ven en su power Se me ha olvidado ahora como es tu voz Tengo hacia algo largo tu silencio Se me ha olvidado ya lo que es amor No recuerdo como son tus besos Siento y miro mi teléfono Pero sé que nunca sonará Ya está pronto el amor Necesito de tu voz Es que ahora mi teléfono Y digo yo Dejame un teléfono Como siempre siento una estación No quiero escuchar de mí no fue un poco Solo ha pasado Todo ha cambiado Hay de estos sucios Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Yo estoy cansado, dejo vidas en la tarde Soy un desastre y sin ti no estoy perdido No quiero escuchar de mi sentido Soy un desastre y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de camino Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Él prometió darme muchas flores y un mar de amor Él dijo que yo era lo máximo, sin más grande ilusión Él me mitió, oh, me puse el dolor, no se lo despejaré Ya no me abrió, oh, la vida volvió, él solamente me plantó Hace un poco de la habitación y creo que no lo volveré a ver El disco que me regaló a ti, no lo querés que ya Él me mitió, oh, me puse el dolor, no se lo despejaré Ya no me abrió, oh, ya nunca volvió, él solamente levantó Oh, 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 oh Espírituoso, respetado en mi sentido, como un sonido de tu voz, bueno y dime que es un sueño que jamás dirás adiós, vestiré de tu venido, dirá suave por favor, suave por favor, tus manos, mi destino, el sol, el pincel, mi culo, tu amor es mágico, mágico, tu amor es mágico, amor, es un dibujo en el cielo, como una foto de un sueño, tu amor es mágico, mágico, amor, tu amor es mágico, amor, es caminar en el viento, para robar su lucero, tu amor es mágico, mágico, tu amor es mágico, amor, tu amor es mágico, tu amor es mágico, amor, tu amor es mágico, amor, Pobla, después de haber girado por todo el país, estamos convencidos que ustedes son el público más prendido de todo México, oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más, hey, Miki, hey, Miki, 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 oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más, hey, Miki, hey, Miki, no tengo que decir, no entiendo dónde estoy, tú quieres saber cuánto a ti me apelarás, oh, empiezo a descubrir, no sabes si quieres, oh, Miki, y cuando estás aquí, no puedo ni estudiar, te quieres invertir y no me dejas concentrar, te vas sin despedir y tú me haces llorar, ay, Miki, si te vuelvo a conversar, tú quieres discutir y la gana de mí si quieres y te pones a temblar, te vas a revertir, tú, Miki, tú crees que eres lo máximo y todo lo haces mal, te sientes diferente, yo no sé si sea normal, ven pronto a mí, no quieras escapar o a dormir, miki, Miki, oh, que escucha lo que dice mi canción… te dice como la de mi boca y corazón… oh, que siente lo que dice mi canción… te quiero aquí, Miki, solo eres tú, Miki, tú, Miki, yo quiero amar, oh, que escucha lo que dice mi canción… te dice como la de mi boca y corazón… Oh, que siente lo que dice mi canción, te quiero a ti, Miki Solo eres tú, Miki, tú, Miki, yo quiero amor, Miki Ay, Miki No entiendo, todavía no te comprendo Sin por ti me estoy poniendo, amor, Miki No entiendo, todavía no te comprendo Si te vas de mí, no puedo vivir sin amor No los oigo, pueblo A ver, arriba, a ver No seas tan cruel contigo, a ti te necesito Verás que siempre te amaré No seas tan cruel contigo, tan solo una esperanza Una razón para vivir No seas tan cruel contigo, no seas tan cruel contigo Verás que siempre te amaré Esta súbita confusión, esta loca cosquilla, desordenándome el corazón Estas ganas de no ser que, que me atacan de pronto, y pierdo la razón Mira no te Sientes que siempre contigo, me va a salvar De tu pensamiento, de mi obra, descargas de electricidad Yo no sé si es amor Yo no sé si es amor, pero yo creo que sí Te quiero 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 que sí Y por ti, y por ti Tú me tienes loco, soy capaz de todo Por, por, por una mirada, tu mirada Solo, tú me tienes loco, soy capaz de todo Por, 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 por una mirada, tu mirada Solo Cada vez que te veo llegar Es más difícil de controlar esta angustia Oh, 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 oh Muchos pasan y sigo igual Ya no aguanto más escuchar a mi ventre Estoy volviendo loca, loca por ti Si no me vas a querer, ya no me hagas sufrir Estoy volviendo loca, loca por ti Ya no me hagas pensar, ya no me hagas nada Ya no te burles de aquí, ya no me estoy volviendo loca Tú, tú, tú y yo, tú y yo tenemos un problema ¿Quién decide si te marchas o si eres indecano? ¿Quién es mi identidad de la novela? Puede que sea el amor Puede que sea el amor Puede que sea Ser un soñor que rompe cabezas Ya todo está al fin sobre la mesa Ser un soñor que rompe cabezas Y tu amor Confrento las piezas ¿Quién es mi identidad de la novela? Puede que sea el amor 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 Puedo que será ¿Cuál es que será? Si me llamo, si me llamo, ¿se mués? ¿Qué completamente ves? ¿Cuál es que será? Amor Horas vacías, días sin luz Esperándote aquí, cuidado de mí Afuera de ti Quizá no sientas lo que yo sentí Quizá no hay nada más ni miedo Tal vez se piensas en un momento en mí Tal vez hay alguien en tus sueños ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito ya nada es igual Y es que al pensarte no me hace mal Si tú no estás No hay razón para no morir de no Dime qué debo hacer para olvidar Que alguien escuche en el cielo Está tan roto ya mi corazón Como el día que fue ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te parece nada que conmigo No te parece nada que conmigo Y la mitad de ti se va a hacer Si tú no estás Si tú no estás Dime una razón Para no morir de no morir de no morir de no morir de no morir Yo pensaba expensive Soplam el viento a nuestro favor Y tocaba los deseos Mira a mis ojos y dime si es verdad Que nuestro amor Que puedas brindar ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Necesito darme desigual Es la fuerza que me tengas en más Si tú no lo estás No hay razón Para no morir No te pareces nada que con él Y lentamente se amará fe Si tú no estás No hay razón Para no morir Lento 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 Los ojos fueron esa noche un festeño de amor Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió Tratadas de recibirme algo y eso no sucedió, no, no sucedió En las cuatro meses horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé, llamarás y de esa hora mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana, no son paredes en un camino Si no es ahora, será mañana, con la música en el olvido Llamarás, yo lo sé, llamarás y de esa hora mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana, no son paredes en un camino Si no es ahora, será mañana, con la música en el olvido Llamarás, yo lo sé, llamarás y de esa hora mañana vendrás Tus ojos fueron esa noche un festeño de amor Un deseo de amor Y fueron a bajar de pronto en una misma nación Llamarás, yo lo sé, llamarás y de esa hora Y eso no sucedió, no, no sucedió Y lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé, llamarás y de esa hora mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana, no son paredes en un camino Si no es ahora, será mañana, con la música en el olvido Llamarás, yo lo sé, llamarás y de esa hora Si no es ahora, mañana vendrás Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana vendrás Ya lo sé, llamarás y de esa hora Si no es ahora, mañana vendrás Chino chora Chino chora ¡Gracias! 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 Ah, lo quiero decir, te amo Gracias en tus brazos Yo siempre hablaré de ti Que la alegría decima Sintiendo en las palabras de emoción Puedo presumir de mi gran amor Ahora quiero ver luciérnagas, bueno Quiero ver su luz Quiero ver estrellas por todas partes Más, más, más Te quiero a ti No quiero ver si te amo Mi casa será en tus brazos Yo siempre adoro Más, más, más Te amo con todo mi corazón Gracias, Puebla Qué difícil tiempo para amar Heredando miel Tengo que callar una vez más Mis palabras Más, más, más Mira, soy de camino en el cielo No soy un espejo Y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión del tiempo Mírame, siénteme, no soy un espejo, oye soy mi propio abuelo Mira solo es yo, el tiempo Qué difícil tenerlo para amar Si me obligas bien, no te quiero más tomar Tengo que ganar una vez más Solo pensamiento, es momento para hablar Tengo que ganar, sin embargo, no soy solo la mitad de un sentimiento No soy eco, soy sonido, soy un hombre del camino Lo que fuiste alguna vez, mírame, siénteme Mírame, siénteme, no soy un espejo, oye soy mi propio abuelo Mírame, siénteme Mírame, siénteme Mírame, siénteme Mírame, siénteme Mírame, siénteme Mírame, siénteme Mírame, mi cantita Mírame, siénteme Mírame, siénteme Y si caminas por un fiel, y si caminas con Dios, lleve tu Padre en Cielo, y te pido a Él. Solo te pido. Dame más de Ti. No me llamo. Solo te pido. Solo te pido. Solo te pido. Dame más. Dame más. Dame más de Ti. Te pido tu amor, solo te pido, solo te pido Pinto las delusiones, donde has pintado tu flor Sobre mi corazón, sufrirse Y si caminas por espinas Y si caminas por el sol Seré tu proyector Y te cuidaré Como dice Solo te pido 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 El aire se me va En su casadura hablabas de mí Con pura la voz y olvidabas de mí Se me corrió Con pura presencia Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es mi amiga y era la mejor Dice a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma que radiza Pocos de inocente, corazón que miente Como los caninos que deslizan Besos de ceniza, alma que radiza Pocos de inocente, corazón que miente Todo te afecta y deslizas Besos de ceniza Cuando promesas cuento usted que está Aquí en tu modo de amarrarte de mí Lo he visto todo No lo puedes cumplir, amor Es mi amiga y no te importó No te importó Venga Puebla Que esa amiga y no te importó No te importó No te importó Es mi amiga y no te importó Venga Puebla Venga Puebla Que el caliente se hace trizar Resos de ceniza La crima que realiza Si se las alcanza Es amor de mi amigo Resos de ceniza Alma que realiza Cuatro de inocente Corazón que miente Y da bendiciones para cada uno de estos Que el caliente se hace trizar Resos de ceniza Todos estos años en la felicidad Y utilizar estas canciones como un cuente ¡Venga conmigo fuerte! Resos de ceniza En el sol Ya brigue ya como antes nos sigan A mi alrededor Tu razón Pudo darme si todo lo nuestro Era perfección Me dedicaba a querer A cuidarla Y así me corresponde Si ni siquiera un adiós Hasta luego Matas mis ilusiones Hasta ahora Hasta ahora Siempre puedo escuchar La triste canción Siento yo Lentamente Lentamente ahogarme Solo Mi habitación Mi habitación Día con día Camino en las calles Sin una esperanza Imaginando Pensando Si tú Todavía me recuerdas ¡Uoh! 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 Y no quiero olvidarte, aquí yo no estaré, esperando el amor No nos vayas a llegar, negar, tú y yo somos uno mismo Nadie aquí te conoce, en planas de vida, pelea, discusión y tu vida en nación Y no quiero olvidarte, ni yo soy yo somos uno mismo Uau uau ¡Morales manos! Uau uau ¡Allá arriba! Uau uau ¡La suerte! Uau 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 ¡Todos juntos! ¡Uh oh! 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 Y no quiero olvidarte, la más tuve veces, que aquí yo estaré, esperándote amor, no puedes llegar, nena, tú y yo somos uno mismo. ¡Uh oh! Nadie a ti te conoce, las cuentes de pica, ven. No te veas discusión, tu grande pasión, confiérdidas y siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo. ¡Uh oh! 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 Y si tú quieres al sol cantar Tú tienes que aprender Que las sombras con él se dan Dejándote brillar Levantando tu voz, vibrando Levantando tu voz Cantando, la vida es mejor Cantando, tú siempre en mi voz oirás Y al mundo descubrirás Cantando, la vida es mejor Cantando, tú siempre en mi voz oirás Y al mundo descubrirás Y si tú quieres al frío cantar Tú tienes que aprender Levantando tu voz será Cantando, tú siempre en mi voz oirás Y al mundo descubrirás Una vez más Cantando, la vida es mejor Cantando, tú siempre en mi voz oirás Y al mundo descubrirás Cantando, cantando, cantando Cantando, cantando Y me despierto sin resuelve el dolor Cantando, 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 cantando Cantando, 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 cantando nada más todo vuelo me aceleró para estar contigo yo empezaré con el mundo incendio vuelo del amor, vuelo del amor vuelo para estar junto a ti, junto a ti todo vuelo me aceleró para estar contigo yo empezaré con el mundo incendio vuelo del amor, vuelo del amor todo para estar junto a ti jacán, jacán, jacán yo soy mucho mejor porque mi libro toma dirección apareciste y mi vida cambió para ti, para mí, para vos y vuelvo a verte con la misma emoción contigo late fuerte mi corazón que me despierta en si es un sueño de amor déjame que dormires mi voz todo vuelo me aceleró para estar contigo contigo yo empezaré con el mundo incendio vuelo del amor, vuelo del amor todo para estar junto a ti, junto a ti todo vuelo me aceleró para estar contigo yo empezaré con el mundo incendio vuelo del amor, vuelo del amor todo para estar junto a ti yだから a ti, vá amaneciendo y va amaneciendo me despierta en gl radar y para decir que su energía aringó y tanlighó y que el conejo Esperando no estar Sin tu amor Es la tuer realidad Todo lo que se era para estar contigo Ya empezaré, vuelvo y encenderé Vuelvo del amor, vuelvo del amor Todo va a estar junto a ti, junto a ti Todo lo vuelvo me aceleró para estar contigo Ya empezaré, vuelvo y encenderé Vuelvo del amor, vuelvo del amor Todo lo vuelvo a estar junto a ti, junto a ti Todo lo vuelvo me aceleró De la universidad Llegamos a este nuevo planeta Y tanto por todas Escucho naciones y estrellas Con un idioma La música Llegamos a este nuevo planeta 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 Siempre vamos juntos Hacer juntos una armonía Siempre vamos juntos Llegamos y estamos aquí Llegamos a este nuevo planeta 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 Soy de los mundos Soy de los mundos Hoy tengo que decirte papá Que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos Todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá Te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche El sueño ya me recibo Estás junto a mí Y me miras a dormir Y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño Y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor Y la vida venceré La, 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 la No tengo que decirte papá Que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos Todo el tiempo así lo hará No tengo que decirte papá Que te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya será Y a veces cuando llegas de noche Que el sueño ya regresó Estás junto a mí, en días de luz Me siento tan feliz Voy a crecer a mí al tamaño Que el mundo veré como tú Dejó de ver, mucho más un gol La vida venceré La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! La, 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 la... Si muero lejos de ti Que digan que estoy conmigo y que me traigan aquí Que digan que estoy conmigo y que me traigan aquí De morirme al querido si muero lejos de ti México, México, quiero gritar fuerte, qué bonita nación México, México, me llena mi ropa, me llena mi corazón México, México, todo con tus mayas y me desvanece México, México, tu sientes un labrante es mi lindo corazón ¿Quién soy? Oh México, todas mis estrellas brillarán para ti Si me voy, oh México, nunca por muy lejos yo me olvido de ti México, México, Águila siempre que en América está México, México, tu vuelvo con tu historia que me quiero escuchar Como tú México, 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 México México querido, para mí igual que yo sea y ganar otro México, 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 México México, México, todo con tus mayas y para mi igual que yo sea y ganar otro ¡México! ¡México! ¡Qué bonita fuerte! ¡Qué bonita no sé! ¡México! ¡México! ¡Ven a mi bajo! ¡Ven a mi corazón! ¡México! ¡México! ¡Qué bonita fuerte! ¡Qué bonita fuerte! ¡Qué bonita fuerte! ¡México! 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 ¡Águila azteja que en América es lo! ¡México! ¡México! ¡Cuéntame tu historia que la quiero escuchar! ¡México! ¡México! ¡Qué bonita fuerte! ¡México! 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 ¡Ven a mi bajo! ¡México! 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 ¡México!